A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Tras ser reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en una finca cercana a Fundación Magdalena, a Oscar Arevalo, oriundo de Bosconia, quien transportaba ganado en un camión. A la víctima le propinaron un disparo a la altura de la cabeza y presenta signos de tortura. El conductor transitaba entre la Loma del Bálsamo y el Copey. Las autoridades capturaron a un sospechoso relacionado con el asesinato la noche del pasado jueves. Mdupar, la empresa de servicios públicos, desmintió rumores de liquidez y anunció que está trabajando en un plan de saneamiento para estabilizar su situación financiera. El superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, se reunió con el alcalde Ernesto Orozco para explorar soluciones viables y encontrar un camino para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la comunidad. Se acordó es que vamos a buscar un trabajo mancomunado donde vamos a buscar la forma de poder salvar a la empresa. Decirle a los vallenatos que no se liquida la empresa, que aunque tenga dificultades vamos a seguir trabajando para sacarla adelante. Vamos a, acordamos, designar un consejo consultivo en el cual haga parte los alcaldes, haga parte los usuarios, haga parte los gremios, la sociedad y que entre todos aportemos para fortalecer a la empresa. En el barrio La Bodeguita de Codasi, cerca a la vía que conduce a Pozo Azul, fue asesinado a bala Alfredo Guevara Díaz, más conocido como Mono Carrillo, quien hoy cumpliría 53 años de edad. La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron los respectivos protocolos de levantamiento. Atletas de la Selección Colombiana de Paranatación se preparan en la piscina olímpica ubicada en la Universidad Popular del Cesar para los Juegos Paralímpicos 2024 en París. El evento internacional será desde el próximo 28 de agosto hasta el 8 de septiembre, donde se reunirán más de 4.400 atletas de todo el mundo. En el río Cesar fue hallado sin vida el cuerpo del joven Stevenson Mercado, reportado como desaparecido el pasado 7 de agosto. Según la información recaudada, la víctima era paciente psiquiátrico. En el corregimiento de Huacochito, las autoridades capturaron a un hombre identificado como Armando José Fernández Alvarado, quien presuntamente habría hurtado una motocicleta. La comunidad alertó sobre el suceso, lo cual facilitó la intervención de la policía en el sector. Un hombre en la jagua de Ibirico tomó la fatal decisión de quitarse la vida ingiriendo un pesticida. Pese a los intentos realizados por personas cercanas por reanimarlo, no pudieron salvarlo. El cuerpo sin vida fue inspeccionado por las respectivas entidades y llevado a la morgue de Kodasi para el análisis forense. Un hombre perteneciente a la etnia arhuaca, identificado como Misal Arroyo, quien era docente en el resguardo indígena de Businchama, jurisdicción de Pueblo Bello, fue arrollado mientras caminaba por un camión cerca a instalaciones de una planta de secamiento de arroz. Más de 320 personas asistieron a la jornada de atención que brindó el CISBEN hasta Los Corazones y Las Casitas, los cuales serían posibles beneficiarios de programas sociales. La comunidad pudo realizar diversos trámites como modificaciones, inclusiones y nuevas encuestas de manera directa en su corregimiento, evitando gastar dinero y hacer largas filas. En horas de la madrugada de este viernes, en el barrio Obregón de Aguachica Cesar, un hombre identificado como Carlos Jorge Guerrero Cáceres, fue asesinado en una riña con arma cortopunzante por un desconocido. El análisis del caso se encuentra a cargo de la SIJÍN. Por gestión de la gobernadora Elvia Milena San Juan, la defensa civil colombiana fue fortalecida con dotación para atender emergencias forestales en 11 municipios del Cesar. Entre las dotaciones se encuentran equipos especializados para una rápida respuesta ante una emergencia. Y qué mejor con un equipo a la espalda para mitigar en el punto de puntos calientes donde se nos presentan los incendios forestales. Este equipo que recibimos es para atender esta temporada seca que se nos presenta en el primer trimestre del año y podamos contribuir y apoyar a los bomberos que en buena parte también atienden esta emergencia en su primera respuesta. Tras varias amenazas realizadas presuntamente a líderes de juntas de acción comunal por las autodefensas gaitanistas de Colombia, la Administración Municipal de Valledupar reforzó la seguridad de los afectados, específicamente en los corregimientos de Aguas Blanca, Mariangola, Villa Germania, siendo los principales sectores donde el grupo armado presenta actividades delictivas. ¡Gracias!